Última hora en Noticias Caracol. Mucha atención, los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno recibieron hoy uno de los más duros golpes que podría en peligro, pondría en peligro la firma en Cuba y luego en Bogotá. En las últimas horas, Malú fue capturado alias Jesús Santrich, uno de los jefes de esa antigua guerrilla y que participó precisamente en dichos diálogos. Santrich tiene una orden de detención con fines de extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos. Sí, señor, hacemos un cubrimiento especial de esta importante noticia que sacude al país y estamos en diferentes puntos, Casa de Nariño, en la Fiscalía General, centro de Bogotá y, por supuesto, desde Washington. En otros puntos de la información, Malú. Vamos primero a Palacio con Juan Camilo Merlano. ¿Qué dijeron el presidente Santos y el fiscal Juan Camilo? El fiscal general de la Nación en compañía del presidente Juan Manuel Santos dieron los primeros detalles de lo que fue la captura del señor Seussis Hernández, alias Jesús Santrich. Ha dicho el fiscal general de la Nación que el CTI de la Fiscalía dio cumplimiento a una circular roja de Interpol proferida, luego de una acusación formal hecha por parte de un juzgado del Distrito Sur de Nueva York. Hay que decir muy claramente que esta acusación, que esta orden de captura, tiene fin de extradición. Ha dicho el fiscal general de la Nación, ha dado mayores detalles sobre los posibles delitos. La circular roja menciona que los hechos ocurrieron a partir del mes de junio del año 2017, es decir, después de la firma de los acuerdos, y se prolongaron hasta el mes en curso, abril del 2018. Esos hechos están relacionados con un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína, que equivalen a 10 mil kilogramos, hacia los Estados Unidos de América, cuyo precio habría sido convenido en la suma de 15 millones de dólares americanos. Estas toneladas, en el mercado de Nueva York, equivalen a un valor de 320 millones de dólares. Estos hechos constituyen, en la ley federal americana, el delito de conspiración para exportar cocaína a los Estados Unidos. Una pregunta que se genera con esta acusación de la Fiscalía es, ¿qué pasa con la Jurisdicción Especial para la Paz y con el tratamiento especial que se había previsto para los excombatientes? Pues bien, el fiscal general de la Nación fue claro en decir que estos delitos habrían sido cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo final con la guerrilla de las FARC, al tiempo que el presidente Santos sostuvo que no le temblara la mano, y envió un fuerte mensaje a todo aquel exguerrillero, excombatiente, quien cumpla con lo pactado. El fiscal general de la Nación me ha informado que como resultado de rigurosas investigaciones tiene pruebas contundentes y concluyentes, contundentes y concluyentes que demostrarían la responsabilidad del señor Ceusis Hernández, conocido como Jesús Sanrich, en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo. Si cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables, pruebas irrefutables, hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla. El presidente Santos también envió un mensaje de que se cumpla y se respete lo pactado, al tiempo que ha sostenido que el señor Jesús Sanrich contará con todas las garantías procesales en el marco de esta acusación, ahora juzgada por la justicia ordinaria. Es de información desde la Casa de Nariño. Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Pues Juan Camilo, el operativo contra Jesús Sanrich lo hizo la Fiscalía de Colombia de manera sorpresiva. Un grupo del CTI allanó su residencia en el occidente de Bogotá, luego de información recibida por parte de la DEA. Vamos rápidamente con María Camila Orozco y le preguntamos, María Camila, ¿qué fue lo que encontraron y cuál es la condición en este momento de Jesús Sanrich? Malú, ¿qué tal? Buenas noches. Pues inicio contándole que esta orden de captura se da porque la dirección en la que residía, alias Jesús Sanrich, apareció en uno de los procesos que adelantaba una corte en Nueva York, como el centro de acopio de información de una de las grandes organizaciones que enviaba droga hacia los Estados Unidos. El CTI de la Fiscalía, por orden de esa corte, ingresó a esa vivienda en busca de documentos y manuscritos en mano, además, y también elementos electrónicos donde se evidenciaría el porte y tráfico de estupefacientes por parte de este excombatiente de la guerrilla de las FARC, que en este momento se encuentra recluido en el búnker de la Fiscalía en calidad, de detenido por los delitos de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes y lavado de activos con fines de extradición. Que con lo de hoy se demuestra que es un proceso de paz fallido y que ese proceso de paz deben prepararse todas las FARC para lo que viene. Desde el día de hoy, Jesús Santrich entra en huelga de hambre y le hace un llamado a todos y todas las prisioneras políticas de las FARC que continúan en las cárceles para que se unan de manera mancomunada en dignidad para la libertad por las y los prisioneros políticos. Además, el abogado que acaba de salir hace pocos minutos del búnker de la Fiscalía donde se han concentrado varios de los simpatizantes de la guerrilla, de la desmovilizada guerrilla de las FARC, en protesta por esta sorpresiva orden de captura, ha dicho que le envía un mensaje a los llamados prisioneros de esa organización desmovilizada para que se suben a esta huelga de hambre. Pero el mensaje también es para los excombatientes que están en las zonas veredales para que en sus palabras se preparen para lo que venga. En las próximas horas se espera que Jesús Santrich sea llevado hacia los calabozos de Paloquema donde se espera que sea presentado ante un juez de control de garantías para legalizar su captura e imputación de cargos como la justicia ordinaria lo demanda en el marco de este proceso. Es la información desde el búnker de la Fiscalía, María Camila Orozco, Noticias Caracol. María Camila, pendientes en la Fiscalía, gracias. En la sede del Partido Político de la FARC se reúnen varios antiguos comandantes de esta guerrilla para analizar esta grave situación. Sí, señor, y vamos rápidamente con Alejandro Tibaduiza. Alejandro, ¿qué han dicho los exguerrilleros? Ya lleva aproximadamente una hora y media esta reunión del Consejo Político Nacional de la FARC que en su sede nacional, en la Carrera 39 con Calle 19 en el centro de la ciudad, exactamente en la Calle 39 con Carrera 19 en el sector de Teusaquillo. Esta reunión encabezada por Iván Márquez, quien se refirió justamente a esta captura de Jesús Santrich, así como también hizo lo propio Pablo Catatumbo a su llegada a la sede del partido. Veamos. Este es el peor momento que puede estar atravesando este proceso de paz. El gobierno tiene que actuar e impedir que estos montajes jurídicos desemboquen en hechos como este, que generan una gran desconfianza en todos los guerrilleros. Vamos a esclarecer la situación, vamos a esclarecer la situación y después haremos un pronunciamiento. Previamente habíamos hablado con el abogado Enrique Santiago, asesor jurídico de la FARC, quien se encuentra fuera del país, tal como nos lo comunicó, pero señaló que esto era un despropósito, que se trataría en un comienzo de una solicitud de cooperación judicial, pero que, tal como lo dijo también Iván Márquez, se trataba de nuevo de un montaje por parte de la fiscalía. Estaremos muy pendientes de las conclusiones de esta reunión del Consejo Político Nacional de la FARC acá en el centro de Bogotá. Señor Alejandro Tibaduiza desde el centro de Bogotá y ahora vamos a Washington para conocer las pruebas que tendrían la DEA y la justicia estadounidense para solicitar la extradición de Jesús Santrich. Recordemos, Malú, que este hecho ocurre a cinco días de la visita del presidente Donald Trump a Colombia. Vamos con Laura Newton en Washington. ¿Se conoce algo, Laura, desde la Casa Blanca? María Lucía Televidentes, por el momento no hay ningún pronunciamiento del gobierno federal. Sin embargo, fuentes de la DEA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmaron a Noticias Caracol que se trata de una orden de captura con fines de extradición por el delito de conspiración para exportar cocaína a la Unión Americana posterior a la firma de los acuerdos, un cargamiento valorado en más de 15 millones de dólares. La orden de captura de alias Jesús Santrich fue firmada por un juez de una corte del Distrito Sur de Nueva York y remitida a la Fiscalía en Bogotá el pasado 4 de abril. Es basada en los resultados de una investigación del Departamento de Justicia y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Esta noticia se da, como bien dicen ustedes, a menos de una semana de la visita del presidente Trump a Bogotá, donde los mandatarios discutirán la implementación de los acuerdos de paz. Recordemos que las FARC aún están designadas como un grupo terrorista por el Departamento de Estado. Adicionalmente, varios legisladores conservadores en Washington, cercanos al presidente Trump, continúan insistiendo en la extradición de los exmilitantes que están en la mira de la justicia estadounidense. Esta es la información por el momento desde Washington. Laura Newton, Noticias Caracol. Laura, buenas noches y gracias. Y también hubo pronunciamiento de Patricia Linares, presidenta de la JEP. Luis Eduardo Maldonado en el sitio. Usted habló con ella. ¿Qué dijo sobre esta captura de Jesús Santrich, Luis Eduardo? Ella habla de dos escenarios. Aclara que es la JEP, la Justicia Especial para la Paz, la que investiga y sanciona a los guerrilleros en dos campos. Los delitos que cometieron antes de la firma del acuerdo de paz, obviamente los castigan, pero no son susceptibles de extradición. Otro escenario es para los delitos que cometieron después de la firma del acuerdo de paz. Sería el caso del señor Santrich. Si la sección de revisión, luego de su análisis, comprueba que los hechos por los que se lo detuvo fueron cometidos con posterioridad a esa fecha, primero de diciembre de 2016, deberá remitirlo a la jurisdicción ordinaria para lo que corresponda sin que se excluya la posibilidad de extradición. Ha dicho que mañana el Tribunal de la Justicia Especial para la Paz se va a reunir para mirar, para analizar todos los hechos, todas las acusaciones, todos los señalamientos que se hacen contra el señor Santrich para su captura. En la Universidad Nacional, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Señor, muchas gracias. Ante la captura de Jesús Santrich, los candidatos a la presidencia de la República reaccionaron. Aquí tenemos las reacciones. Si se trata de delitos posteriores a la fecha final pactada, pues tienen que responder, tienen que responder penalmente, porque a partir de ese momento no hay ninguna protección. Toda la protección jurídica iba dirigida hacia atrás, a los hechos anteriores. Si esto ocurre después, pues me parece que tiene que responder ante la justicia. Yo no soy capaz de opinar, y se lo digo por respeto, que no sé qué pasó, pues no sé cuáles son las acusaciones y qué es lo que ocurrió. Pero lo que sea que haya ocurrido es, el acuerdo de paz tiene unas reglas y hay que respetarlas. Y quien viola las reglas del acuerdo de paz, pues no está dentro del acuerdo, se salió del acuerdo y hay que aplicarle todo el rigor a la justicia. La reincidencia debe ser tratada como un delito ordinario. Y quien reincida perderá los beneficios que le fueron otorgados como resultado del acuerdo de paz. Con la captura de alias Jesús Santich, queda en evidencia por qué las FARC no ha entregado la información de las rutas del narcotráfico y sus socios en esa cadena criminal. Gracias a una solicitud de las autoridades de los Estados Unidos, se procedió a esa captura. Y hoy las autoridades colombianas tienen que actuar con firmeza y también investigar qué otros cabecillas de esa organización siguen en esos vínculos criminales. Aquí la consignada debe ser una sola, el que la hace, la paga.